¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un nuevo video de Brawl Stars y en el video de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de otro capítulo más de Noticias Brawl, en el cual veremos noticias muy interesantes, con lo cual te recomiendo que te quedes hasta el final. Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like, no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos videos diarios que les traigo al canal sobre Brawl Stars. A la misma vez recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que si YouTube les esté notificando de cuando subo video, que recuerden, subo videos todos y cada uno de los días al canal, con lo cual si YouTube no les notifica por cualquier motivo que últimamente está volviendo a pasar mucho que no notifica, simplemente pásense por el canal y ahí podrán ver cada uno de los videos diarios que últimamente, madre mía, los videos que han habido y que van a ver que son bastante interesantes, como por ejemplo el video de hoy que como les he dicho al inicio vamos a estar hablando de un nuevo capítulo más de noticias, Brawl ya hacía tiempo que no traía más noticias, en las cuales veremos nuevos bugs bastante interesantes que me habéis pasado ustedes mismos por Instagram, también hablaremos de la cancelación de esta nueva temporada 15 en Brawl Stars y finalmente del error del 78%, también habrán otras más noticias interesantísimas y tenemos nuevas noticias sobre ese nuevo bug, con lo cual, quédense hasta el final y como siempre, empecemos de lo más flojito a lo más tocho, como cada uno de estos tipos de videos, con lo cual vamos con ese nuevo error que me habéis pasado muchos de ustedes, entre algunos otros, lanzaguisantes BS, ¿vale? que dice lo siguiente, te quería informarte que algunos jugadores, incluyéndome, nos pasa un bug en Brawl Stars, ¿no? en el cual primero que nada en las ofertas de la tienda se ven, como podemos ver ahí, no es tan la mejor calidad, pero me ha pasado estas capturas de pantalla en las cuales se ve como ese nuevo Brawler Sam y su oferta, pues un poquito como si fuera fantasma, ¿no? y aparte no se ven ni las gemas que te va a costar, ni nada, un bug de la tienda típico, como cada mañana que nos levantamos en Brawl Stars, y también un bug muy parecido al de las sombras, que no es el de las sombras, este no se arregla eliminando el caché de Brawl Stars, sino que me he estado informando un poquito y parece ser que este bug también pasaba la temporada anterior, con algunos de los Brawler al seleccionarlos, ¿qué pasa con eso, con ese problema? pues que te van a estar saliendo cuadrados negros en medio de las partidas, en el menú, como podemos ver aquí, también en algunos de los pins, que esto sí que no lo sabía, y pues simplemente es un error que hay al elegir dichos Brawlers, algunos, algunas veces te pasa con unos, a veces con otras, y pues simplemente se soluciona no eligiendo ese Brawler, ¿vale? no hay otra solución por el momento, pero supongo que me darán una corrección de errores próximamente. Continuamos con lo siguiente, y es que parece ser que desde Brawl Stars nos han notificado en sus redes sociales que este fin de semana será la última oportunidad para ganar las reacciones y el sprite de lo que viene siendo la Brawl Stars Championship 2022, ¿vale? Así que dice que te asegures de ver el directo, interactuar y enlazar tu cuenta de Supercell ID en la web que tienen ahí delante en pantalla, en ese mismo tweet, ¿vale? para ganar puntos, y con esos puntos pues obviamente ganarás los pins que ves en pantalla, que están bastante chulos, y aparte también un nuevo sprite, ¿quién sabe qué será esa recompensa final, no? Con lo cual, yo que ustedes iba y lo hacía, simplemente ya saben que ganaremos puntos intentando predecir quién va a ganar y demás cositas. Así que bastante interesante, como les digo, la web estaría ahí delante en el mismo tweet, en la cual sería event.brawlstars.com.es, ¿vale? España, vamos, simplemente, depende ya del país que seas, pues ahí pones tu barrita. Luego, continuamos esta vez con una noticia bastante importante, y es que ya sabrán por mi vídeo anterior, que la temporada 15 ha sido aplazada, gente, sí, así como lo oyen, va a añadir 7 días extra al pase de batalla, con lo cual saldrá más tarde. Esto, hay muchas personas que me están preguntando, ¿qué van a hacer entonces con la actualización de Halloween? ¿Van a cambiar el contenido? ¿Van a eliminarla directamente? ¿Nos meterán finalmente esas skins de Halloween y demás? Pues eso, se lo contestaré en otro vídeo, tranquilos, porque ya lo tengo incluso preparado. Con lo cual, atentos a los próximos vídeos, porque son muy interesantes, y veremos, pues, si va a cambiar algo en la actualización, si van a meter más contenido, si nos van a meter menos, ojo a eso, y cualquier otro cambio que hayan metido. Para más información sobre este tema, véanse mi vídeo anterior, que está interesantísimo, y como he dicho, parece ser que YouTube no ha notificado como debería ser. Continuamos, gente, con lo demás, ¿vale? Que sería, Dani, ya saben que hace un tiempo puso este tuit que tendrán ahora mismo en pantalla, que dice así. Con respecto a la carga de que se atasca en el 78%, si está experimentándolo, por favor, comparta con nosotros. Primero, el modelo de su dispositivo. Segundo, sucede en todos los partidos, si solo es en algunos, algún patrón que hayas notado. Tercero, ha comenzado después de la actualización opcional, o simplemente de la actualización primera de todas. Y cuarto, algún otro problema de rendimiento, a lo cual, pues, ha llegado, creo que a 300 y pico comentarios, casi 400 cuando yo estoy grabando esto, que es cuando acaba de poner el tuit, pero tranquilos, porque luego ha puesto lo siguiente. He estado pidiendo información a algunos jugadores, pero necesitamos más datos para ver si podemos rastrear algún patrón que pueda ayudar a encontrar el origen de este problema. En este punto, no podemos prometer ninguna solución inmediata y no podemos garantizar que tengamos una solución, pero seguiremos intentándolo. Y esta, creo yo que sea la razón por la cual no van a sacar la actualización nueva aún, ¿vale? Por esto creo que lo han atrasado un poquito para intentar averiguar de dónde sale ese error, en el cual se atasca la pantalla de carga en el 78%. Ya saben que a muchos de ustedes les pasará, seguro, díganme en los comentarios a cuántos de ustedes les pasa, porque la verdad me pasa a mí muchísimo también. Incluso he dejado de jugar Brawl Stars hasta que arreglen esto. Ya os lo digo así de claro, estoy harto de perder copas, así que lo que he hecho, dejarme de jugar a Brawl Stars hasta que lo solucionen. Y es lo que están haciendo muchas de las personas. Continuamos con la última de las noticias, y es que parece ser que le han puesto esto a Brawl Stars. No debería venir a la tienda después de que finalice el desafío, resalta el después, ¿vale? Y vemos ahí ese icono del nuevo desafío de, si no me equivoco, Mecha Squad, creo que se llama o algo así, Escuadrones Mecha. Y vemos que nos cuesta un dólar, ¿vale? Un eurito para los que estén aquí también en Europa. Y Dani contesta lo siguiente. Eso es lo que hacemos a veces, pero ahora lo intentamos de otra manera para ver cómo funciona, vamos. Lo estamos metiendo en medio del desafío sin que haya acabado aún. ¿Para qué? Pues para ver si cuela y alguno se deja el dinero. Pero, madre mía, Supercell cada vez están peor con este tipo de cosas, la verdad. Me parece un poquito una vergüenza por parte de Supercell, no les voy a mentir. Pero, también les digo que metan esto después del desafío, pues no lo veo del todo mal. ¿Por qué? Porque si alguno ha intentado bastante conseguirlo y le interesa mucho este icono, pues tendrá la posibilidad de conseguirlo. Pero eso sí, yo en lugar de por dinero real lo hubiese puesto por algunas gemitas porque sigue siendo un simple icono, ¿vale? No es algo increíble y extremadamente exclusivo de Brawl Stars, con lo cual yo lo hubiese puesto por gemas y no por dinero real. Pero bueno, ustedes, como siempre, díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios sobre cada una de estas noticias que hemos visto en el vídeo de hoy. Y por mi parte, gente, nada más. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así ya saben, revienten el botón de like, suscríbanse para más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Espero que muchísimo y... No vamos por el próximo vídeo, gente. ¡Chao!